¡Espectacular! Que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a resolver? Yo soy la música que tienes que escuchar Que consumes y fabricas desde abajo y para atrás Yo soy el día que tú tienes que llenar La barriga que te ajusta y que te hace sospechar ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a responder? La barriga que te hace sospechar Yo soy la máquina que te da de comer Que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar Que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar ¿Ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a responder? ¿Acaso vas a responder? ¿Acaso vas a responder? ¿Acaso vas a responder? ¿Acaso vas a responder?